La trampa que Piqué hace con sus hijos y que enfadará mucho a Sakira Estrategias El exfutbolista y la colombiana discutirían constantemente por asuntos relacionados con los dos hijos que tienen en común. Aún con la resaca de los últimos dardos con efecto de Sakira y Gerard Piqué mientras termina de cantar sobre el desamor, y lo que ha vivido tras su ruptura con el ahora empresario, parece que las cosas están lejos de retomar la normalidad. Piqué optaba por hacer oídos sordos a los mensajes escondidos en las canciones de su ex, y proseguir con naturalidad su relación con Clara Chía, pero parece que la colombiana no se lo va a poner fácil. Al menos, en los pocos momentos en los que tiene que tener cierto contacto, como esas veces en las que el exfutbolista tiene que recoger a sus hijos en el que era el domicilio familiar. Según Vanitatis, el exfutbolista y la cantante estarían discutiendo constantemente por el trato que cada uno da a los niños, poniéndose pequeñas trampas para pillar al otro en un descuido en este asunto. Por ejemplo, según el citado medio, el exjugador Blaugrán estaría manteniendo en secreto que su madre, Montserrat Bernabéu continúa llevando a sus nietos en ocasiones a sus actividades extraescolares. Para ello, habría ideado una pequeña estratagema, salir de casa con los niños, aparcar unos metros alejado de la vivienda de su ex, y hacer el intercambio de los niños con su madre para que no lo vea Shakira. Una trampa que no hará ni pizca de gracia a la artista colombiana, quien se rumorea no mantendría la mejor de las relaciones con su suegra actualmente, aunque siempre ha sido ideal al menos mientras fue pareja de su hijo. Una relación estrecha, tal y como demostraba la propia Shakira en sus publicaciones en Instagram, llamando cariñosamente a Montserrat mi suegrita, que parece que ha pasado a la historia desde la separación. Una relación que ha tenido un final similar con Joan, su suegro, y Marc Piqué, su discreto cuñado, quien siempre ha intentado mantenerse al margen de las polémicas en los medios de comunicación. La colombiana siempre ha tenido palabras de cariño para toda la familia, pero parece ser que la cordialidad se terminó, tal y como demostraba con su polémico tema musical BZRP Music Session 53. El motivo, que ambos son pilares fundamentales en la vida del exjugador, y como es lógico, Shakira ha sentido que se han puesto del lado de su hijo, y su nueva pareja en esta nueva etapa de sus vidas. Ni volver, ni ofendido Según informa el mismo portal, a pesar de lo que pueda decir la artista colombiana en sus canciones, Piqué sigue en su estrés y ni estaría ofendido, ni querría volver con ella. Con quien mantiene una relación es con la joven barcelonesa Clara Chía, con quien vive un romance que han optado por mostrar con la mayor naturalidad, y seguir adelante con sus planes de un futuro juntos, a pesar de la que les está cayendo ante su presunta infidelidad. El exfutbolista continúa capeando el temporal junto a su nueva pareja, mientras que la cantante colombiana sigue celebrando el éxito de sus últimas canciones, por las que ya se ha embolsado una cifra millonaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!